Significado de los sueños. ¿Qué significa soñar con un bebé en brazos? Si soñamos con un bebé en brazos que llega todo el tiempo, significa que vendrán tiempos difíciles, en la pareja que podrán ser superados. Si soñamos con un bebé al que no podemos ver la cara para identificarlo, significa la traición por parte de alguien muy querido o también, la infidelidad de la pareja. Soñar que cargas a un bebé, también significa que no realizarás algo, que planificaste. A cero pensabas ir. Ahora, si sueñas cargando a un bebé recién nacido, significa que necesitas dar y recibir. Protección por parte de personas que te interesan, es decir, fortalecer los vínculos. Familiares. Si durante el sueño te mostrabas protectora del bebé, significa que eres alguien que no. Tolera las injusticias, y prefieres estar siempre del lado de los más necesitados. Además, entiendes que existen momentos durante el día donde tu opinión cuenta, y siempre. Tratas de hacerla lo más parcialmente posible. Soñar con tener un bebé, en el caso de quienes desean tenerlo, nos habla de que se está movilizando el instinto maternal o paternal para cumplir ese deseo de tener un hijo. Soñar con parir un bebé nos habla de dar a luz un proyecto, promete que algo que están. La esfera mental, logrará concretarse.